Dave and Ava El oso subió la montaña El oso subió la montaña El oso subió la montaña A ver qué podía ver Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Fue todo lo que vio El oso subió la montaña El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que vio El oso subió la montaña El oso subió la montaña A ver qué podía ver Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio ¡Hola a todos! ¡Presiona aquí para suscribirte! ¡Para recibir notificaciones de los videos nuevos! ¡Mantente conectado! Las ruedas del autobús Parte 2 Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Vueltas dan Vueltas dan Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Por la ciudad Por la ciudad El perro en el bus Ladra wow 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 El perro en el bus Ladra wow 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 Sin parar Sin parar El gato en el bus Maúña miau 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 El gato en el bus Maúña miau 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 Sin parar El cerdo en el bus gruñe sin parar Sin parar La vaca en el bus muje mu 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 La vaca en el bus muje mu 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 Sin parar Sin parar El pato en el bus granda cuac 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 El pato en el bus granta cuac, 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 sin parar La gallina cacarea co, 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 co La gallina cacarea co, 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 sin parar, sin parar El caballo en el bus relincha y, 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 el caballo en el bus relincha y, 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 sin parar, sin parar La oveja en el bus va a la bebebe, 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 bebebe La oveja en el bus va a la bebebe, sin parar, sin parar El ratón del autobús chilla cuic, 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 cuic El ratón del autobús chilla cuic, 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 sin parar, sin parar Las ruedas del autobús muchas vueltas dan, vueltas dan, vueltas dan Las ruedas del autobús muchas vueltas dan por la ciudad La oveja en el bus va a la bebe ¡No! ¡Sin publicidad! ¡Seguro y apto para niños! ¡Descárgala gratis! ¡Si eres feliz y lo sabes! Si eres feliz y lo sabes, bate palmas Si eres feliz y lo sabes, bate palmas Si eres feliz y lo sabes, si lo quieres compartir Si eres feliz y lo sabes, bate palmas Si eres feliz y lo sabes, tapatea Si eres feliz y lo sabes, tapatea Si eres feliz y lo sabes, si lo quieres compartir Si eres feliz y lo sabes la patea Si eres feliz y lo sabes da una vuelta Si eres feliz y lo sabes y lo quieres compartir Si eres feliz y lo sabes da una vuelta Si eres feliz y lo sabes grita, viva Si eres feliz y lo sabes grita, viva Si eres feliz y lo sabes, grita ¡Viva! ¡Vaca Lola! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu ¡Pin Pong! ¡Pin Pong es un muñeco muy guapo de cartón! Se lava la carita con agua y con jabón Se lava la carita con agua y con jabón ¡Pin Pong! siempre se peina con peines de marfín Y aunque se da tirones no llora ni hace así Y aunque se da tirones no llora ni hace así Cuando le dan la sopa no es sucia el delantal Pues come con cuidado parece un colegial Pues come con cuidado parece un colegial ¡Pin Pong! dame la mano con un fuerte apretón ¡Que quiero ser tu amiga! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! ¡Que quiero ser tu amiga! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! Y cuando las estrellas comienzan a salir ¡Pin Pong! se va a la cama ¡Pin Pong! se va a dormir ¡Pin Pong! se va a la cama ¡Pin Pong! se va a dormir ¡Pin Pong! se va a dormir ¡El conejito Fufu! El conejito Fufu Fufu soltaba por el bosque Y le daba coscorrones a los ratones Entonces llegó el hada y dijo ¡Conejito Fufu! yo no quiero verte Dándole coscorrones a esos ratones Te doy tres oportunidades Y si te portas mal ¡Te voy a castigar! Al día siguiente El conejito Fufu El conejito Fufu saltaba por el bosque Y le daba coscorrones a los ratones Entonces llegó el hada y dijo ¡Conejito Fufu! yo no quiero verte Dándole coscorrones a esos ratones Te doy dos oportunidades más Y si te portas mal ¡Te voy a castigar! Al día siguiente El conejito Fufu Fufu saltaba por el bosque Y le daba coscorrones a los ratones Entonces llegó el hada y dijo ¡Conejito Fufu! yo no quiero verte Dándole coscorrones a esos ratones Te doy una oportunidad más Y si te portas mal ¡Te voy a castigar! Al día siguiente El conejito Fufu Saltaba por el bosque Y le daba coscorrones a los ratones ¡Conejito Fufu! yo no quiero verte Y le daba coscorrones a esos ratones ¡Conejito Fufu! yo no quiero verte Dándole coscorrones a esos ratones Tuviste tres oportunidades Y si te portas mal ¡Te voy a castigar! ¡Pam! La moraleja de la historia es Quien gana hoy, pierde mañana Dave and Ava ¡Allá en la selva! ¡Allá en la selva entre las rocas! ¡Hay un gran gorila lavando su ropa! Rotando aquí, brotando allá Así es como él lava su ropa ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bugi Así es como ella lava su ropa Allá en la selva, entre las rocas Hay un cocodrilo lavando su ropa Frotando aquí, frotando allá Así es como ella lava su ropa Así es como ella lava su ropa Allá en la selva, entre las rocas Hay un elefante lavando su ropa Frotando aquí, frotando allá Así es como ella lava su ropa Boom, 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 boom Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más. ¡Inchi huincha araña! ¡Inchi huincha araña, tejioso de la araña! Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se fue la lluvia ¡Inchi huincha araña, otra construyó! ¡Inchi huincha araña, tejioso de la araña! Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se fue la lluvia ¡Inchi huincha araña, otra construyó! ¡Inchi huincha araña, tejioso de la araña! ¡Inchi huincha araña, tejioso de la araña! ¡Inchi huincha araña, otra construyó! ¡Inchi huincha araña, otra construyó! ¡Inchi huincha araña, tejioso de la araña! ¡Inchi huincha araña, tejioso de la araña! ¡Gracias! 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 Seis patitos me encontré Gordos, blancos y amarillos también Uno tenía una pluma atrás Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guiaba a todos con su wow, wow, wow ¡Gracias! 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 Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Fueron al río a pasear Chiquichaca, chiquichaca sin parar El que tenía la pluma atrás Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guiaba a todos con su miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Espera un momento Los patos no hacen miau Tienes razón Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Después del río volvieron a ahogar Chiquichaca con su canturrear El que tenía la pluma atrás Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Seis patitos me encontré Seis patitos me encontré Seis patitos me encontré Corros placos y amarillos también Uno tenía una pluma atrás Guiaba a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guiaba a todos con su ei 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 ¡Oye! ¡Deja de bromear! ¡Los patos maten! ¡Ey! ¡Tienes razón! ¡Guillaba a todos con su cuac, cuac, cuac! ¡Tepilla tus dientes! ¡Tepilla tus dientes! ¡Tepilla tus dientes después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, lávala muy bien! ¡Gentilmente, suavemente, lávala muy bien! ¡Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien! ¡Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien! Cómete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien ¡Gracias por seguirnos! Si disfrutas jugando con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a Internet, descarga nuestra aplicación ¡Hasta pronto! ¡Encuentra a Davey Ava en YouTube!